Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Reality? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwin, y me encuentro en Poinciana porque tenemos un súper seminario este 12 de septiembre con nuestros amigos de AVEXON. ¡Vamos, Carlitos de Poinciana! Estamos tan y tan contentos de tener otro seminario viniendo septiembre 12. Si estás buscando una casa, te tienes que registrar para el próximo seminario. Camarita, muestra las casas que tenemos, casas de tres habitaciones y dos baños que comienzan en 198 mil dólares y te vamos a ayudar con los gastos de cierre hasta 8500, papá. Eso es un pagaré de 1.200 dólares. ¿De cuánto pagaré? 1.200, es menos que la renta que estás pagando. Regístrate llamando al 407-624-8019 y que Dios te bendiga.